El Panteón de la Santa Veracruz o también conocido como Museo de la Muerte, único en su género en nuestro país, se instaló como tal en junio de 1997 en el viejo cementerio de la Santa Veracruz, razón por la cual también se le llama Museo de Sitio y está ubicado en la calle 2 de Abril número 42. El proyecto para la construcción de este cementerio fue presentado por el arquitecto Guadalupe Perrusquía y el señor Felicita Susornio en 1853, al que el Instituto Nacional de Antropología e Historia rescató del abandono en 1981. Esta es una hermosa edificación del siglo XVIII, que funcionó como panteón hasta mediados del siglo XIX y que se ubica en la parte posterior a la Capilla del Calvario, en el casco histórico de San Juan del Río. El Museo de la Muerte tiene por objeto mostrar la importancia que el ser humano le da al acto de morir, presentar a la muerte como fenómeno cultural con toda su intensidad, su misterio y su carga simbólica, y como componente central e ineludible de la vida de los hombres de cualquier sociedad. Las maneras han cambiado y hoy presenta algunos rituales que los mexicanos realizan a lo largo de su historia. Aquí se pueden conocer algunos antecedentes de cómo se ritualizaba a los habitantes muertos de estas tierras antes de que llegaran los españoles a conquistarlas, así como de la muerte en Mesoamérica, la muerte en la Nueva España y la muerte laica. La muerte en Mesoamérica Y bueno, siguiendo por nuestro recorrido aquí en San Juan del Río, pues nos encontramos en este momento en lo que es el Museo de la Muerte. Y bueno, me gustaría ver si les platicas a la gente, pues, de qué consta este lugar y por qué es que se le llama así. Bueno, es el único en su tipo a nivel mundial. Ahorita está aquí en San Juan del Río, es visitado por mucha gente. Es un museo dedicado a todo lo que es el arte, la preservación y todo lo que son la información sobre la muerte. Todo lo que es en la parte desde los chichimecas, desde los otomíes, desde la colonia, desde la independencia, desde la revolución, hasta nuestros días, cómo era, cómo se veía la muerte en esos días, cómo la adoraban, cómo la cultivaban, cómo le tenían miedo. Y en el museo que tenemos se llama Museo de Sitio porque es en un panteón, en un panteón de tipo francesamiento que fue creado en 1850, más o menos en los 1850. Y la tumba más antigua que tenemos es como de esas fechas y la más nueva es de 1967. Y hay muchas tumbas que tienen mucha historia, leyendas, tradición. Se traen los recorridos diurnos, se traen también en los recorridos nocturnos donde se cuentan leyendas de fantasmas. También está la fosa común que tiene algunos frescos también del siglo XIX y también tiene algunos sonetos que están pintados por gente que vino y los escribió. Y hay muchas criptas, catacumbas y está muy interesante, o sea, desde la forma como hacían los indios para poner sus muertos. Los ponían en vasijas en posición fetal que era la forma de regresar como el vidente materno. Otros en petate y también de ahí salió la onda de petatearse. También porque el petate guardaba todo lo que eran las toxinas y todo y no contaminaban a los demás. Y así muchas formas de girar lo que es la muerte. Sí, por ejemplo, aquí en nuestro país somos de los únicos de los cuales nos burlamos de la muerte, pero al mismo tiempo les guardamos respeto y es un culto mayor a otras distintas costumbres o regiones del país y también del mundo. Pero aquí en esta zona, digamos que tenemos este museo al cual se le guarda un culto diferente y como dices, se le conoce. Entonces la gente aquí puede venir a conocer más acerca de lo que es la muerte. Sí, en todos sus aspectos. El otro museo que hay en la muerte es un museo celta que está en Irlanda del norte y es parecido a este. Ahorita está haciendo uno en Alemania y otro en Tulum y viene gente de todas partes del mundo a conocer el único museo de la muerte, diferentes formas de verlo, ¿no? Desde artistas, desde fotógrafos, desde pinturas, desde todo tipo de gente, cultos, vienen y visitan este museo que es muy famoso a nivel mundial. Y pues sí, como tú dices, tiene mucha tradición y es aparte un edificio colonial muy rescatable y también es un mirador natural. Ok, por ejemplo, estamos ahorita aquí en lo que es la parte del cementerio, por así llamarlo, y tenemos también la parte del museo. En el museo, ¿qué es? Aquí afuera vamos a encontrar pues las diferentes criptas, las tumbas y también la fosa común que nos decías con ese fresco, pero en la parte del museo, ¿qué podemos encontrar? Es, en la museografía que tenemos, son detalles de antiguamente, por ejemplo, tenemos fotografías de gente que antes de sepultarla le sacaban la foto. No tenías fotos con tus amigos, con tus cuates, entonces te sacabas la foto con él, ya muerto, pero pues para que tuvieras un recuerdo de cómo era, ¿no? Porque era muy difícil, igual los niños cuando nacían, pues le sacaban la foto para tener un recuerdo que tuvieron un niño, a lo mejor antes de bautizarlo, después de bautizarlo. Y entonces, y así se acostumbraba mucho a sacarte la foto con los muertos. También tenemos la otra, una colección de esquelas antiguas, o sea, todos los sonetos y todo lo que decía. También está en la parte, lo que es, de la parte prehispánica, como lo sepultaban en diferentes formas, y también en la parte religiosa. También tenemos un sepelio de las monjas, tenemos un sepelio de las criptas y otro sepelio de cómo enterraban en las partes de las iglesias, ¿no? En el atrio, porque la gente pensaba que entre más cerca estuvieras, más ibas a entrar más rápido del Reino de los Cielos, ¿no? Oye, ¿alguna persona famosa que esté por aquí? Pues tenemos muchas personas famosas, por ejemplo, esta tumba que tenemos aquí a la izquierda, era de un minero que tenía sus minas, sus vetas en Zacatecas, pero vivía aquí en San Juan del Río. Entonces al morir, pues dijo que lo enterraran con parte de su dinero, y en una tormenta como el oro y la plata son los mejores conductores, le cayó un rayo, tiró lo que es la parte de la esfera de arriba que tenía como adorno, y dicen la gente que fue en castigo por Avaro, ¿no? Porque todavía en muerte se llevó todo su dinero, y después cuenta la leyenda que las poquianches que vivían abajo, vinieron una noche y saquearon la tumba. O sea que también está aquí a un lado de lo que es la antigua casa de las poquianches. La antigua casa de las poquianches, aquí en la antigua calle de los leñadores, en el barrio de los indios, ¿no? Antiguamente que se le llamaba a esta zona, y es una zona muy muy bonita, muy pintoresca, como que regresas en el tiempo, es muy tranquila, y sí, tenemos muchas tradiciones aquí. De hecho, como decías, pues mucha gente de todas partes del mundo viene aquí, sobre todo fotógrafos, pintores también, ¿verdad? Han venido aquí a... Tanatólogos. Tanatólogos, psicólogos, de cultos, desde mazones, desde todo tipo de gente que viene y que le inspira a conocer un museo dedicado a la muerte, ¿no? Y pues ustedes, amigos que están aquí, cerca, en San Juan del Río, pues vengan a darse una vuelta por aquí, ¿no es posible que venga gente de otras partes del mundo a conocer nuestra cultura y que uno mismo, pues no la conozca, ¿no? Sí, yo creo que es de los museos más visitados a nivel estatal, si no es el que más, estamos recibiendo casi 12 mil personas por año. ¿Cuándo puede venir la gente aquí, horarios, días? Todos los días, menos el... excepto el lunes, el lunes se cierra para limpiar, remodelar, a partir de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Bueno, amigos, pues aquí está la invitación al lugar, otro rincón, pues muy interesante. También en los recorridos nocturnos, también se puede visitar a medianoche. Ah, claro, los recorridos, que por cierto, también nos vamos a dar una vueltita más tarde para que ustedes vean cómo pueden recorrer San Juan desde otro punto de vista. Los recorridos, recordarles cuándo son, qué días. Son los viernes y sábados a las 8 y media de la noche, terminamos a las 10 y media, más o menos. ¿De dónde salen, perdón? Del Jardín de Independencia, en la esquina con el Jardín Madero. ¿Tiene algún costo esto para nuestros amigos? No, claro que no, es totalmente gratuito, nada más es un costo de recuperación y hay descuentos. Ok. Bueno, pues ahí está la invitación también para que sigan conociendo más de nuestra cultura y pues de nuestro San Juan, que pues tiene que estar en óptimas condiciones siempre, no simplemente para nosotros, sino también para el turismo que viene y pues arroja también aquí ciertas cosas importantes para el municipio. Y pues, ¿qué les parece? Seguimos recorriendo este lugar a través de rutas, rumbos y rincones. Mujer General Y pues, ¿qué les parece? Seguimos recorriendo este lugar a través de rutas, rumbos y rumbos y rumbos y rumbos y rumbos. ¡Gracias!